Es muy probable que hayas escuchado este tipo de frases de parte de todo tipo de personas, desde familiares hasta compañeros de trabajo. Y es que, desgraciadamente, la percepción que tenemos de un deportista es el típico chico de dos metros con músculos. Pero, en cambio, ponemos a alguien como Goichi a su lado y lo que vemos es un nerd que juega demasiados videojuegos. Pero hay una cosa que los espectadores comunes y la gente que te mostré al principio no ven. Y es que no importa el deporte, sea enteramente físico o un videojuego, usar la cabeza es lo que separa a los pros de los aficionados. Y es de eso de lo que hablaremos hoy. Psicología y Juegos Mentales en Juegos de Pelea Ok, primeramente tengo que explicar una cosita. A pesar de que muchos vemos a los juegos de pelea como algo donde la memoria muscular y los reflejos lo son todos, la verdad es que el juego psicológico es algo primordial, si no es que es lo más importante. Por ejemplo, mira esta pelea de Smash en cámara lenta. ¿Te has preguntado por qué parece que el Jiggly está lanzando ataques al azar? Pues no lo hace. Lo que está haciendo es poner a su cerebro a hacer cálculos mentales a mil. Y pensar las opciones que tiene su oponente, qué podría hacer y buscar la mejor respuesta. Por eso lo ves haciendo ataques en el aire a la nada. Porque estando vulnerable en el aire, hace eso para castigar a su oponente en caso de que éste piense en castigarlo por estar en el aire. Y si no te confunde, bienvenido a Juegos Mentales, apenas estamos comenzando. A esto se le conoce como Rit, o leer a tu oponente. Por cuestiones de comodidad lo llamaremos predecir. Cuando hacemos cualquier tipo de actividad, buscamos patrones a realizar para facilitarnos un poco la memoria muscular. Repetir estos patrones varias veces es lo que hace que, por ejemplo, logremos encestar 5 veces seguidas, después intentarlos 40 veces. Pero aquí viene lo interesante. En Juegos de peleas, si tu oponente se está dando cuenta que estás repitiendo un patrón, prepárate. Porque te van a dar como que si fueses prepuberto que su papá militar lo descubre fumando. Poniendo un ejemplo, en Dragon Ball FighterZ es muy importante el cómo inicias la pelea. O sea, el juego es un 3 contra 3, así que vas a estar empezando una pelea mínimo 3 veces por partida. Es muy común ver cómo pro players inician de la forma más segura posible y echando para atrás. Mientras que novatos hacen todo lo posible para crometer contra ti. Y aquí cuando ven con una anécdota interesante. Un día, jugando con amigos, les expliqué un poco sobre este sistema de cómo es y lo importante que es empezar una partida. Pero a medida que íbamos jugando no tengo un patrón. Siempre que les quedaba el último personaje se olvidaban totalmente esto de iniciar de forma segura y dasheaban hacia mí. Y en Dragon Ball FighterZ el Super Dash es una de las cosas más fáciles de castigar en el juego. Pero ok, está bien. Supongamos que no estás jugando con tus amigos, sino que estás en la final de la Evo. Tú contra el otro mejor del mundo en X juegos de pelea. Y el tipo es totalmente impredecible. ¿Qué haces ahí? Y ahí es cuando entran en juego dos factores en los juegos mentales que son muy parecidos pero al mismo tiempo ligeramente diferentes. El bite o carnada y el condicionar a tu oponente. Primero vamos con lo segundo. Condicionar a tu oponente. Para entender eso vamos a usar un ejemplo. Novatos con este personaje tratarán de usar su ataque más fuerte tan pronto el oponente esté cerca. Pero pasa que fácilmente se puede esquivar este ataque simplemente saltando. Y aparte de esquivar tu ataque te da totalmente abierto que tu oponente te haga un combo en toda la puta cara. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que tu oponente deje de saltar cuando hagas ese ataque? Usar un agarre. Claro, si no logras pegar hace menos años, pero en caso de que tu oponente lo esquive con un salto, te dará chance de bloquear y castigarlos cuando estés bajando. Si haces esto lo suficiente durante una partida, condiciona subconscientemente a tu oponente a que deje de saltar hacia arriba y salte hacia atrás. Claro, igual puedes fallar el ataque, pero con esto eliminas totalmente la posibilidad de un castigo y un combo a la cara por intentarlo. Y eso es lo que básicamente es condicionar. Hacer que tu oponente juegue como tú quieras para tener una ventaja psicológica sobre él. Ajá y que mierdas baiteo. Baiteo es básicamente ponerle una trampa a tu oponente, para que se confíe o hacerle pensar que harás algo que al final realmente no harás. Baiteo es básicamente una trampa para ratones. Le pones el queso en toda la cara y deja que se quede suficiente y para cuando se dé cuenta, ¡boom! ¡Muertos! Mira este ejemplo en Smash. Shake acelera y salta para hacer pensar a Kirby que hará un ataque aéreo. Kirby muerde la carnada y pone el escudo. Ahí, Shake cae rápidamente y le hace un grab para castigarlo. Una trampa fríamente calculado. También en todo este concepto está lo que se llama Teabagging. Algo usado para provocar a tu oponente y hacerlo enojar. ¿Pero por qué? ¿Qué ganas con hacer enojar a tu oponente? Fácil. Hacer que tome malas decisiones. De acuerdo a un estudio, se descubrió que estando enojado eres muy propenso a tomar decisiones riesgosas. Y si estás estando prestando atención a lo que te he venido diciendo durante todo el video, nada más hace falta un pequeño error para que te castiguen y te meta un combo en toda la puta cara. Incluso hay un tipo de personaje que es su mecánica. Se trata en eso. Hacer enojar al oponente. A estos personajes se le llaman Sonics. Y un ejemplo clave es Gil de Street Fighter. Su estilo de juego se basa en tomar distancias para medar proyectiles hasta que el oponente se frustre y, literalmente, corra hacia tus golpes. Y no te me vayas todavía porque apenas te hablé de los mind games dentro del juego. Pero la cosa no se queda ahí. Porque también está que el hecho de jugar face to face hace que te den una selección de elementos para jugar un poco con el subconsciente de tu oponente. Y aquí andamos con el ejemplo de mi video pasado. Sonic Fox vs. Boichi. A Sonic Fox se le conoce desde hace tiempo ya por lo excéntrico, pero al mismo tiempo jodidamente increíble que es el juego de peleas. Dominando la escena de no uno, ni dos, sino tres jodidos juegos de pelea. Y también, en varias ocasiones, lo hemos visto usar un poco de este juego mental a su favor. Desde hacer Mirror Match para hacer enojar a su oponente y conseguir esa ventaja de que tome malas decisiones. Hasta quitarse el gorro para decir ahora si voy en serio y meterle presión y hacer que se sienta nervioso su oponente. Pero en la final de este año de Dragon Ball FighterZ lo hizo también. Muy sutilmente, pero joder que lo hizo. La final fue Goichi vs. Sonic Fox. Los mejores del mundo en este juego. Y que a pesar de no conocerse, la comunidad los tienen como un jodido clásico. Una lucha de titanes y eternos rivales. Cuando comenzó la Evo de este año, Goichi y Sonic Fox se enfrentaron en una pelea de demostración. Y Sonic Fox perdió. Y no por poco. Perdió 4 a 1. Y muchos se dieron cuenta como Sonic Fox estaba jugando muy por debajo de su nivel en esta partida. Y más de uno, me incluye en esto, pensamos que después de este resultado, la Evo le iba a ganar Goichi por mucho. Joder, sí que nos equivocamos. Es más que claro decir que esta partida le dio un poco más de confianza a Goichi. Pero cuando se vio cara a cara con Sonic Fox en finales de ganadores, perdió. Y se le vio claramente molesto. Él sabe que cometió un error al confianza por una partida de demostración. Pero no pasa nada. Queda la final. Y aquí donde después de un 3 a 0, Sonic Fox saca su carta clave para la victoria. Un cambio de lado. Como expliqué en el video pasado, dependiendo del lado en que estés, no solamente te tocará bloquear diferente, sino que hacer ataques especiales también será diferente. Como te he dicho, estos juegos son pura memoria muscular. Y es fácil ver cómo estar en el lado que menos juegas es una desventaja para ti. En juegos como Tekken o Street Fighter. Pero pasa que en Dragon Ball cambiar de lado durante la partida es algo súper sencillo. Entonces, ¿por qué pidió el cambio de lado? Para meterle un poquito más de presión todavía a Goichi. A esta final asistió miles de personas. Y la vieron en vivo millones. Súmale a eso al peso de la eterna rivalidad que tienen estos dos. Y el error que cometió al confiarse por esa partida de demostración. Ahora súmale a esto los 5 minutos que se tuvo que esperar para decidir si hacer o no el cambio de lado. Miren su cara nada más. Y joder, se nota que toda esta presión psicológica dio sus frutos. Porque cuando empezó la segunda ronda con este cambio de lados. Goichi perdió 3 a 0. Coronando a Sony Fox como el mejor del mundo en Dragon Ball FighterZ. Y un jodido master en los mind games. Y eso ha sido todo chicos y chicas. Espero que el video les haya gustado. Tenía muchas ganas de hacer un videito así. He estado supervisada con Dragon Ball FighterZ. Y por ende me he estado viendo muchos videos sobre la escena competitiva en juegos de pelea. Y es espectacular. Sentía que necesitaba hacer un video sobre esto sí o sí. De todas maneras, coméntame acá abajito en los comentarios si alguna vez has usado mind games a tu favor. No tanto en juegos de pelea, sino cualquier juego que se te ocurra. Me gustaría escuchar anécdotas de ustedes. Y si quieres unirte a una comunidad, métete al link de Discord que dejo en la descripción para hablar tonteros un rato. Y lo más importante, pasarnos un mes. Y como siempre chicos, like si te gustó. Suscríbete para más contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós. Un saludo para Otoro en Daily y San Iguals. Muchísimas gracias por apoyarme en Patreon. Un saludo para Otoro en Daily y San Iguals.